Ya merito, ya merito, el video está comenzando. Ahí está. Ahí está. Listo, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, les platico que hoy, lunes y martes, normalmente nos quedamos aquí en la ciudad. Tenemos muchas reuniones de trabajo, de coordinación de nuestros equipos, de Morena, pero también con el PT, con el Verde. Y muchas reuniones de muchas personas que nos quieren ver. Y dedico lunes y martes. Y luego, miércoles a domingo, estamos fuera. Esta semana, a ver, por aquí anda, a todos los lugares donde hemos ido, ¿no está? Por ahí anda. Bueno, les platico que este miércoles vamos a estar en Matamoros y San Pedro de las Colonias, en Coahuila. Luego, el jueves 12 de octubre, vamos a estar en Playa del Carmen y Tulum, Quintana Roo, de un lado al otro del país. Luego de ahí nos vamos a quedar en Quintana Roo y vamos a ir a Valladolid, en Yucatán. Y luego también por carretera vamos a ir a Campeche. Y también por carretera el domingo vamos a terminar en Villahermosa, Tabasco. Ese es nuestro recorrido de esta semana. Y hemos visitado 12 estados. Jalisco, Michoacán, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Colima. Y les platico que nos ha ido muy bien. Normalmente tenemos dos reuniones. Una reunión en donde nos reunimos con los liderazgos de Morena, del PT, del Verde. Y ahí acordamos la manera de organizarnos, hablamos de mucha unidad. Y después tenemos una reunión abierta que le llamamos La Esperanza nos une. Y en esta reunión han firmado muchísimos lo que llamamos el Acuerdo de Unidad para la Transformación. Y en este Acuerdo de Unidad han firmado muchísimos deportistas increíblemente. Tenemos muchísimos medallistas olímpicos, jugadores de básquetbol, de futbolistas, boxeadores, que se han unido al movimiento. También muchísimos académicos de muchas áreas del conocimiento. Científicos, científicos sociales, humanistas, muchísimos artistas. Ah, pues aquí les platicamos de algunos de los artistas que se han unido con nosotros. Julio César Chávez, la güerita Sánchez, bicampeona mundial de boxeo, Claudia Romero Rodríguez, la mejor taekwondonista. Bueno, ¿qué dice? Taekwondina. No sé cómo se diga. Del Mundo en su categoría, Tiana Laura Coraza Castañeda, Premio Nacional del Deporte del 2017. Mayeli Rosquero, campeona mundial de boxeo, la bonita Sánchez. Y muchísimos artistas y también muchos empresarios, fíjense. Empresarios, empresarias, también se han unido, artesanos, artesanas, trabajadores. Trabajadoras y los empresarios, pues, están muy contentos. Uno diría, bueno, ¿será que…? Ya ven que muchas veces dicen, es que los de Morena están en contra de los empresarios. No, estamos en contra de la corrupción. Claro que no estamos en contra de la iniciativa privada, pero sí en contra de la corrupción. Y como hay muchos empresarios, empresarios que están en contra de la corrupción, pues, se unen al movimiento. Empresarios grandes, medianos, pequeños, microempresarios, hombres y mujeres, de buena voluntad. Están convencidos de que este es el camino. El camino de México sigue siendo el de la transformación. Nos está yendo muy, muy bien. Y realmente eventos muy masivos, de mucha gente, mucho entusiasmo, mucha alegría, mucho cariño. A lo cual doy, pues, muchísimas gracias porque de verdad no hay nada más hermoso que recibir cariño y dar cariño. Creo que es lo más hermoso que pueda hacer un ser humano. Entonces, les agradezco mucho y los invitamos a todos los militantes, simpatizantes, que es el periodo en el que estamos, a que sean parte de este movimiento de transformación. Y nos acompañen, vean ahí las redes sociales para ver dónde vamos a estar. ¿Qué más les platicamos o qué más preguntas hay? Y dejamos una cajita de preguntas en sus historias, doctora, y de ahí tenemos varias. La primera que nos pregunta, para ver el tema, esta Peach Purple Blue, es que dice que su hija de 13 años se pregunta ¿Cómo diablos aplica la física en la política? Está muy interesada. Bueno, la física es una ciencia que se dedica a estudiar el universo, cómo funciona el universo. Desde las partículas más elementales hasta cómo funciona el universo. Y busca generar leyes que expliquen el comportamiento del universo. Y estas leyes, pues, pueden ser leyes, por ejemplo, de Newton, que explicaba de cierta manera la naturaleza, o también ecuaciones que nos permiten, o la ley de la relatividad de Einstein, que nos explica de una manera distinta lo que Newton entendía de cierta manera, la explicación del universo. Y hay muchísimos científicos que se dedican a ello, y es apasionante. Pero en realidad, si ustedes lo piensan, en la ciencia uno se pregunta el porqué de las cosas. ¿Por qué funciona el universo de esta manera? ¿Por qué se mueven los planetas de una manera? ¿Por qué hay gravedad? ¿Por qué si tenemos algo y cae, se cae? ¿Por qué no se queda flotando, como si ocurre cuando sale uno fuera de la atmósfera terrestre? ¿Por qué un lápiz parece que cae más rápido que un papel? ¿Qué es la inercia? Todo eso uno se pregunta por qué. Y en realidad en la política, pues también uno tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué hay injusticias? Claro, hay personas que lo que quieren es preguntarse otras cosas, ¿verdad? Y que más bien no quieren el bien de los otros, de los demás, de todas las personas. Pero al preguntarse por qué, pues uno encuentra las razones. Y en esas razones, pues desde mi perspectiva y desde nuestra perspectiva del movimiento, es un sistema que orilló estas grandes desigualdades y esta pobreza. No es que los pobres quieran ser pobres porque son flojos como piensan algunos. Es una tontería. Entonces, en esa pregunta del por qué, pues uno encuentra las razones de por qué luchar. Y la política al final no es la política que se conoce tradicional, nada más de los políticos que están en un puesto. Sino la política es transformar nuestra realidad para el bienestar de todo el pueblo. Así yo veo la política y por eso he participado en política, pues desde que tengo 15 años, aunque me dedicaba a la ciencia, a la academia, no dejaba de participar porque yo creo en la justicia para nuestro país. Entonces, pues en eso se parece. Y uno siempre está cuestionándose por qué esto, por qué lo otro, cuando uno hace ciencia física. Igual en la biología, pero ahí habla uno de los seres vivos. Bueno, esa es mi explicación de por qué la física y la política tienen algo en común. También de la cajita de preguntas tenemos a Melana Montiel, que dice que otra mujer gana un premio Nobel. Claudia, volve. En economía, ¿qué piensa de su trabajo? Ah, pues es muy interesante. Varias mujeres ganaron los premios Nobel este año y eso es muy bueno porque, como digo, es tiempo de mujeres. Fíjense, durante años, fíjense todos los premios Nobel, deberíamos de hacer ese trabajo. De todos los premios Nobel, ¿cuántos se los han sacado mujeres? Y Marie Curie, por ejemplo, se los sacó dos veces, física también, que estudiaba la radioactividad. Murió por ello, por cierto, porque no se conocía que producía cáncer. Pero no había habido mujeres premios Nobel y ahora pues hay varias. Por ejemplo, en química creo que fue, el caso de una mujer que estudió con otro, ahí sí con otro hombre, ahora sí, a ver si me pasan los nombres, la vacuna del RNA mensajero que se utilizó para el COVID-19. Y esta mujer que ganó el premio en economía, pues justamente estudia las brechas que hay entre mujeres y hombres en la economía. Y es muy interesante, por ejemplo, en la reciente encuesta de ingreso-gasto de los hogares, se mostró claramente que en México ha disminuido la desigualdad, cosa que es muy buena, porque las profundas desigualdades no solamente generan una enorme inequidad, sino también violencias de distinta forma. Porque la desigualdad genera odio, creo yo, al final. Y aunque disminuyó la desigualdad en el país, cuando uno ve la brecha salarial o de desigualdad, en el mismo desil de ingreso, ¿qué quiere decir eso? Se divide entre grupos de 10% de toda la población, o todas las familias de México. Se dividen en 10, entonces hay un desil, que es el desil que menos ingresos tiene, hasta el desil que más ingresos tiene, en 10 desiles. Puede dividirse en 5, puede dividirse en 20, pero normalmente se divide en 10. Y dentro de los desiles se ha encontrado que hay una brecha salarial muy grande entre mujeres y hombres, independientemente del desil. Es decir, no importa si el desil es el mayor ingreso, ahí hay desigualdad entre hombres y mujeres. Y en el menor ingreso también hay desigualdad entre hombres y mujeres. Y eso está mal, porque para trabajo igual, salario igual. No tenemos por qué las mujeres ganar menos de lo que ganan los hombres en un trabajo. Y quien sacó el premio Nobel justamente ha estudiado esta brecha de desigualdad. Y además, que si las mujeres participamos trabajando, obviamente si lo deseamos, en el mercado laboral, pues también la economía se enriquece. 22 mujeres han ganado premio Nobel desde 1902. Pero a ver, ¿cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres es tan linda que les pide? Ah, Catalín Quirco. Espero que lo esté pronunciando bien. Eso. ¿Qué más, Dami? Justamente le están mandando muchos saluditos de todas partes. Muchos saludos de muchos lugares. Muchas gracias, muchas gracias. Y C.M. César le pregunta, ¿cuál ha sido el mejor libro que ha leído en su vida? El mejor libro que he leído en mi vida, pues probablemente 100 años de soledad. Pero a mí me gusta mucho un autor, que es un autor sudafricano, que ganó un premio Nobel. Oetsi. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Tiene un libro muy doloroso, que se llama Desgracia. Es un libro muy profundo. También me gusta un autor sueco, que se llama Mánkel, que ya falleció. Y él tiene muchos libros de novela negra de sus detectives, pero tiene uno que no es de novela negra, que se llama Profundidades, que también habla mucho del sentido humano. Y también se me gusta mucho. Y luego también les puedo platicar que como física, ah bueno, de García Márquez el coronel no tiene quien la escriba. Ese me gustó muchísimo. Y luego me gusta Laura Restrepo, Isabel Allende, Elena Poniatowska, porque escriben sobre mujeres. Y hay pocos autores que escriban sobre mujeres. Entonces esas tres autoras escriben mucho sobre mujeres. También aquí preguntan mucho en el en vivo, también Alejandro Aguilar, Noel Aguilar, Oriel, Alfredo, todos. ¿Cuál es su posición ante la guerra de Israel? Ajá, y Palestina. Bueno, primero pues obviamente condenar los ataques. Yo estoy de acuerdo con los posicionamientos que hizo el gobierno de México. Desde el primer momento un posicionamiento que hizo ayer por la noche, y lo que hoy dijo el presidente en la mañana. Por supuesto que hay que condenar cualquier forma de violencia, y particularmente pues esta forma de violencia, atacar a civiles inocentes. Y al mismo tiempo yo estoy de acuerdo también en que cese la violencia, y que se reconozcan a los dos estados, y que se busque la manera inmediata de pacificar esta región del mundo, y que se reconozcan los dos estados, y que Naciones Unidas realmente se ponga a trabajar en ello, y que haya fronteras seguras, en términos por supuesto de los tratados internacionales. Pero evidentemente siempre es condenable la violencia, y particularmente la violencia contra inocentes, de este ataque que ocurrió. Justamente sobre agresiones, nos preguntan cómo vio lo que pasó con Alejandra Rojo, que fue agredida por granaderos por el ministerio. Bueno, ya no hay granaderos. Es distinto. Y les voy a decir por qué. Porque el cuerpo de granaderos era un cuerpo que existía hasta que yo llegué a la jefatura de gobierno. Claro, no se usó en muchos gobiernos así, pero fue creado para reprimir. Y nosotros estamos en contra de la represión en todas sus formas. Pero las policías que participaron, entiendo, porque no he visto el video, pero me lo platicaron aquí mis compañeras, y por supuesto estamos en contra de cualquier forma de agresión a cualquier persona. Y también puedes decir que yo ya no soy jefa de gobierno, ¿verdad? Ya no tengo responsabilidad sobre el gobierno de la ciudad. Pero no está bien, pues, que haya agresiones contra cualquier persona. También hablando de paridad de género, le preguntan, ¿qué tan importante es la paridad de género en Morena? Le preguntan, ¿lo es como? Muy importante, pues, somos de los primeros movimientos en donde se reconoció la paridad en distintas áreas. Y también la diversidad, porque es importante reconocer la diversidad. Y, fíjense, el presidente de la República es el primero que ha tenido un gabinete paritario. ¿Pueden creerlo? O sea, todos los gobiernos federales anteriores tenían bien poquitas mujeres. Bueno, muchísimas que tenían puros hombres en su gabinete. Gobernadores que tenían puros hombres en su gabinete. Desde que el presidente fue jefe de gobierno del Distrito Federal entonces, yo me acuerdo porque yo fui parte de ese gabinete. Había más mujeres que hombres en el gabinete. Al principio, después terminamos con un gabinete paritario. Y ahora, pues, tiene un gabinete paritario. Entonces, yo el ejemplo ya, nadie va a poder tener nunca más un gabinete que no sea paritario. Y después es el presidente que más mujeres ha propuesto a la Suprema Corte de Justicia o que propuso una mujer como gobernadora del Banco de México. Y también ahora, con las leyes electorales, las normas electorales, ahora, pues, tenemos diez gobernadoras electas, nueve en funciones, porque yo dejé la jefatura de gobierno, se quedó ahí Martí Batres. Pero tenemos nueve gobernadoras al mismo tiempo, con Delfina Gómez, que recién ganó y tomó. Le mando muchos besos a Delfina Gómez, que la queremos mucho. Y a todas las gobernadoras, y en particular a las gobernadoras de nuestro movimiento, que son de primera. Juan Villamar, Adalis y Beto, le dicen que ustedes lo inspiró y las inspiró a estudiar ciencias políticas. Ah, que las mujeres no nos sintamos menos. Por supuesto que es un asunto social, pero también hay una parte individual, personal. Que la violencia no nos minimice, nunca, 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 nunca. Siempre salgan adelante y debe haber gobiernos que apoyen a las mujeres en contra de cualquier forma de violencia. Pero también nosotras tenemos que buscar esa ayuda y al mismo tiempo salir adelante. Todas las mujeres somos de primera. Y sobre eso mismo le dicen, tía, ahora que saliste ganando en la encuesta de Towski, ¿qué se siente ir arriba? Bueno, pues es una gran responsabilidad. Claro que, primero un enorme agradecimiento. Y segundo, una gran responsabilidad. México es el país más hermoso del mundo. Es el país con una riqueza cultural, natural, que no lo tiene ningún país del mundo. Y durante tantos años vivió tanta corrupción. Y también nos minimizaron tanto a los mexicanos y mexicanas pensando en que los bajos salarios eran lo mejor que tenía México, imagínense. ¿En qué cabeza cabe? En cambio ahora, con el presidente de la República, pues México está renaciendo. Y hay que seguir en esta regeneración de nuestro país, de nuestra patria. Así que es una enorme responsabilidad, un gran privilegio. Y los invito a todos y a todas a que seamos parte de esta transformación. Porque no es de una persona. La política es un asunto de todos y de todas las mexicanas. No solamente de quienes deciden dedicarse a la política. La política es para transformar nuestra realidad. Y por cierto, también para todos los mexicanos y mexicanas que viven fuera de nuestro territorio. Que por cierto, vamos a estar en California el próximo... ¿Qué día, Pau? Vamos a estar en California. El 21. El 21 vamos a Los Ángeles, California. Por allá nos vemos. Ya les vamos a platicar todo lo que vamos a hacer. Y les siguen mandando muchos saludos desde Veracruz. Muchos saludos. Ahora no traigo mis dientes. Estados Unidos. Así que dependo de edad. Acá están temiendo. Muchas gracias a todos y a todas. Que la esperan en Guerrero. Bueno, Chirpancingo acabamos de estar, pero vamos a ir a otras zonas de Guerrero. Pero vamos a seguir visitando todo el país. Este maravilloso país que tenemos con mexicanos y mexicanas. También le pregunta, Fabi, ¿cuál sería el enfoque en agenda feminista en el futuro? El enfoque en agenda feminista, pues son muchos temas. Por supuesto que es un símbolo que una mujer llegue a la presidencia. Y da ejemplo a muchas mujeres de que podemos ser lo que queramos ser. Pero también hay que tener políticas para justamente reducir las desigualdades entre hombres y mujeres. En general las desigualdades. Pero particularmente entre hombres y mujeres. Y por eso es importante reducir las brechas salariales. Y también combatir cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres. También le preguntan que como científica, ¿cuál sería una solución para la falta de agua en México? Es una buena pregunta. A ver, son muchas maneras. Pero una manera es investigar, conocer cómo se usa el agua en nuestro país. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las fuentes? Fíjense, es muy parecido a la energía. Yo durante años me dediqué a la energía. ¿Cuáles son las fuentes de energía y cómo se consumen? Y hay que atacar las dos partes. Fíjense, 70% del consumo de agua en nuestro país va para riego. ¿A poco sabían eso? Y en muchos lugares el riego se hace de manera ineficiente. Entonces hay que trabajar mucho con los distritos de riego para hacer más eficiente el uso del agua. Si hacemos más eficiente, pues va a ser más productivo el campo. Y al mismo tiempo va a permitir que esa agua se utilice para otros usos. Sea para más distritos de riego o para consumo humano. Esa es una parte fundamental. Sin esa parte es muy difícil resolver el problema del agua. Y la otra pues es otras fuentes de agua, desde la desalación en el océano, que tiene también sus consecuencias y hay que cuidarles. En algunas zonas no se puede hacer porque afecta la biodiversidad, como es el caso del Golfo de California o el llamado Mar de Cortés, que a mí no me gusta ese nombre. Pero puede ser solución en otras partes y también la mejor distribución del agua, que fue parte de lo que hicimos en la ciudad cuando fui jefa de gobierno. Pero tiene solución y además hemos vivido una sequía muy relevante en todos estos años, entre otras cosas por el cambio climático. Entonces, claro que hay que dar atención. Es uno de los grandes temas que vamos a atender y que tenemos ya un grupo de trabajo trabajando en él. Y justamente sobre usted como física le preguntan que si usted regresara a la licenciatura, ¿qué otra cosa hubiera estudiado? Ah, bueno, fíjense, yo quería estudiar tres cosas. Yo quería estudiar geología, cómo se formó la tierra, cuáles son las capas geológicas, por qué los sismos y también la historia de la tierra. Se parece mucho a la física, pero es geología o geofísica. Esa era mi otra opción. Y la otra opción era letras. Yo también quería estudiar letras. Entonces, si regresara, o a lo mejor sería maestra de escuela, de preescolar, porque me encantan los niños y las niñas. Y también le preguntan justo sobre los niños, niñas, bebés. ¿Cómo está Pablito? Ay, precioso, precioso. Ah, cumplió cinco meses, acaba de cumplir cinco meses. Y está muy grandote, muy sano, afortunadamente. Y sus papás lo quieren mucho, mi hijo está pues feliz de la vida. Y Sofía, su esposa, también está súper feliz. Y yo pues más feliz que nunca. Y ya saben, tenemos, supongo que a todos les pasa igual, ¿no? Quien tiene la oportunidad de tener un chat en el teléfono con un WhatsApp, nos mandamos fotos y fotos y fotos y fotos de la familia. Mi mamá tiene bisnietos, porque uno es Pablo, pero mi hermano también tiene nietas, tiene dos nietas. Entonces, todo el tiempo en los chats familiares estamos viendo a las nietas de mi hermano y a Pablito. Y por supuesto, ahí platicando de la familia. También acá le está haciendo una invitación jornal. Le dice, ¿cuándo vamos con unos tacos? Ándale, ¿qué tacos? ¿De qué les gustan los tacos? El pastor, de bistec, de hongos, de queso. ¿Cuáles son sus favoritos, don? Ah, pues los tacos del pastor, la verdad que les voy a decir. También le pregunta Blanca Acosta, ¿qué tan importante debería ser el arte en un futuro? Uy, importantísimo, importantísimo. El arte transforma las sociedades. Y también la educación artística. Por eso es muy importante tener educación artística desde la primera infancia. Por eso hice los pilares en la ciudad. Porque yo tuve la gran oportunidad, como empezamos el live. Este que está aquí, nada más que está desafinado y no está funcionando bien. Pero este que está aquí es un charango. Tiene una concha de armadillo. Es característico de unas zonas de Bolivia principalmente. Yo lo aprendí a tocar cuando era niña. Porque había un grupo que se llamaba los folcloristas que tocaba música. Creo que todavía existe. Latinoamericana. Y entonces nosotros íbamos a la peña de los folcloristas. Digo nosotros, mis hermanos y yo y otros niños. Y entonces aprendimos a tocar charango, guitarra, jarana, maracas, bombo. Y no sé por qué empecé esto. Ah, porque yo tuve la oportunidad de estudiar y aprender a tocar charango. Entonces, pues mi ilusión es que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de tener algún acceso al arte y al deporte también. Porque eso, pues, construye ciudadanía y construye vidas más felices. Entonces, pues claro que es importante el arte. Justo sobre música, le preguntan cuál es su artista favorito, cuál fue su concierto favorito. Ay, mi concierto favorito. Bueno, pues vamos a decir que los Fabulosos Cadillac, en el Zócalo. Porque es para todas las edades. Una vez vino a la ciudad, Víctor Manuel y Ana Belén, los españoles, y me gustó mucho ese concierto. Una vez fui a un palenque a ver a Alejandro Fernández, también me gustó mucho. Y, por supuesto, conciertos de música clásica en la sala de Zahualcoyo. ¿Qué más? Pues ya aquí le mando muchos saluditos. No sé si usted quiere leer a los usuarios que están saludando. A ver, sí. Muchas gracias a todos por conectarse. Les platico que voy a hacer todo lo posible para conectarme así en vivo los lunes y los viernes, más o menos a las 2 de la tarde, que es cuando tenemos un ratito. Si se nos llega a aplazar la hora de entrada porque estoy ocupada por alguna razón, ahí les vamos a informar que entramos un poquito más tarde. Néstor Ramírez, 203, Michelle Ávila, L, Uriel, Alfredo López, Noela Barca, Rodrigo Zamora, Ángel Alonso, Magdano, si es la primera, Magdano. También Natalia manda a Romeo. Muchos saludos, muchísimos, Romeo y Julieta. Muchas gracias a todos y a todas. Los quiero mucho y nos vemos muy, muy pronto. Que tengan muy, muy buen día. Abrazos todos. Vamos a terminar. Y ya nada más en el rojo.